Cambiamos de información, les contamos que en Colombia la Interpol detuvo a sospechosa de estar implicada con el narcobús accidentado en la vía Pifo-Papayarta. La defensa de la organizadora del tour insistió en la inocencia de la mujer y que está dispuesta a responder a la justicia en cualquier país. Todo sucedió en menos de un día. En horas de la mañana, Fiscalía Ecuatoriana, a través de su cuenta de Twitter, informaba que solicitó al juez competente que se oficie a Interpol la orden de difusión roja en contra de Claudia O, quien presuntamente organizó el tour del bus que se accidentó en Papayarta. El expediente deberá ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que la Corte revise la solicitud de extradición del gobierno ecuatoriano desde el punto de vista formal y tome la decisión si autoriza o no la extradición. Pasaron unas horas y el pedido entró en vigencia. Interpol hizo efectiva la orden de captura en contra de Claudia Orozco. La mujer fue detenida en la oficina de su abogado en Cali y trasladada a Bogotá para legalizar su detención. Este procedimiento se llevó a cabo gracias a la entrega voluntaria de mi representada. Es decir, aquí no hubo necesidad de buscarla. Horas atrás, la mujer que organizó el viaje de turismo, cuyo bus se accidentó cerca de Quito, el pasado 14 de agosto, se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali, pero la Fiscalía Colombiana evitó detenerla porque sobre Claudia Orozco en ese país no existía ninguna orden de captura. Ella se entregó voluntariamente desde el día de ayer y desde el día de ayer tenía un acompañamiento de la policía antinarcótico solicitado por ella misma. En conversación con medios colombianos, la mujer pidió perdón a las familias de los fallecidos y expresó que no sabía de los narco buses, que a ella le contrataron como guía de turismo y encargada de buscar personas para el viaje. Y siempre fue lo mismo, simplemente me decía, vas como la guía turística, como la organizadora del evento. En el accidente del narco bus en la vía Pipo-Papayacta murieron 23 personas. Horas después, la policía antinarcótico se encontró encaletada en varias partes de la unidad más de media tonelada de droga. Sobre el hecho, Claudia Orozco expresó. Me di cuenta en el último viaje, no sabía ni de qué se hablaba ni de qué cantidad. De cómo abandonó Ecuador, por qué ruta salió, la defensa de la mujer indicó que desconoce sus detalles. La policía ecuatoriana intentaba ubicarla. Desapareció de la casa de salud, donde se recuperaba de las heridas del accidente. Ella está dispuesta a comparecer en el Ecuador. Ella está supremamente arrepentida de lo que hizo, de haber participado en esto. Es simplemente parte del último labón de esta cadena de delincuentes. La llegada al país sería en los próximos días. En Quito informó Iván Casamen.